Comienza el debate del Estado de la Región, el primero en esta legislatura. Un debate en el que el presidente regional, Emiliano García Page, inauguraba la sesión analizando el Estado de la Región en materia de empleo, sanidad, educación y políticas sociales. Page ha anunciado 72 nuevas medidas, entre ellas un plan de garantía de rentas, un mecanismo dice de ayuda, que garantice los servicios básicos fundamentales de toda la población y reclama 350 millones al Estado en materia de dependencia. Esta renta mínima garantizada, este plan, es muy arduo, es muy difícil e incluso tiene riesgos en un momento determinado. Y no quiero bajo ningún concepto que se plantee un plan de garantías de rentas como un subsidio por no trabajar solamente o para invitar a que la gente no trabaje. Hay que vincularlo al trabajo. Haya o no gobierno, antes de las Navidades, antes de que acabe el año, la factura, la deuda, no le llamen histórica porque son unos años, pero si quieren ustedes la duda de la dependencia del Estado con nosotros es de 350 millones de euros. Anuncios basados sobre todo en medidas sociales como la creación de ocho nuevos centros de salud, un plan para incrementar la prevención en cáncer de Cervix y la puesta en marcha de mil nuevos empleos sanitarios, miradas puestas también en materia de educación. Durante esta legislatura, el gobierno regional pretende crear 29 nuevos centros educativos y mejorar las condiciones de los interinos. Esta tarde se reanudará el debate con las propuestas y réplicas de los tres grupos parlamentarios.